¿Ustedes habéis visto en Cuba la que se está pasando ahora? Fíjate tú cómo estará la cosa en Cuba, que iba un huevo duro corriendo por la calle y 20.000 cubanos detrás. Y de buena primera aparece un jamón y le dice al huevo escóndete detrás mía que a mí aquí no me conoce nadie. ¡Gracias!